¿Qué tal familia? Se hará este rol y les doy la bienvenida a Revolución del Fin de Científico. Hoy les quiero platicar acerca de un curioso descubrimiento que hice en uno de los alimentos que más consumo todos los días como todo buen mexicano. Me estoy refiriendo a las tortillas de maíz. ¿Y qué descubrimiento hice? Te estarás preguntando. Pues, da la casualidad que al leer los ingredientes de esta marca me encontré con azúcar. Así como lo estás escuchando. Es muy raro que yo compre tortillas de bolsas a las situaciones muy específicas. Normalmente yo las compro en la tortillería tradicional de toda la vida. ¿Saben a qué me refiero? Con masa nixtamalizada, etc. Pero en ese día recuerdo que se me habían terminado. Y como ya era muy noche decidí pasar al Loxo y me compré unas tortillas de marca Mirfreal. Estas que son de bolsa. Y en ese tipo de situaciones de emergencia, por así decirlo, son las que llegaba a comprar. Entonces ya, las pagué, llegué a mi casa y tenía muchísima hambre. Me preparé un omelette de papa que sabe delicioso, sabe buenísimo. No sé si a ustedes les gusta el omelette de papa para cenar. A mí sí. Ese día tenía muchísima hambre. Me calenté las tortillas. Y desde el momento que empecé a calentar la tortilla, como que me llegaba un olor, digamos, fuera de lo habitual. O de lo que esperaría suler en una tortilla de maíz. Pero bueno, dije, vamos a ver, no pasa nada. Y ya, en el momento que estaba comiendo y me estaba haciendo mis taquitos de huevo. Como que detecté un sabor también fuera de lo usual. Y ya dije, no, pues a lo mejor simplemente no lo estoy confundiendo. No sé qué haya pasado. Pero entonces decidí probar la tortilla así aislada, solita la tortilla. Y fue cuando detecté que la tortilla me sabía como dulce. Entonces dije, estaré loco. Y ya agarré la bolsa. Y lo que hice fue leer el listado de ingredientes. Y me di cuenta que tenía azúcar. Anteriormente esto ya me había pasado con otra marca. Pero no me acuerdo del nombre. Sin embargo, también fue en el Oxxo. Que también tiene este sabor desagradable. Sin embargo, con las Milpa Real nunca me había pasado. Digamos que eran como mis tortillas de emergencia por elección. Y vaya, el ver que tuvieran este cambio de ingredientes me resultó bastante extraño. Como todo buen otrologo que se respeta, me la he pasado sacando fotos de alimentos que me parecen interesantes. Tengo una gran cantidad de alimentos en términos de su información nutrimental, sus ingredientes. Porque así nosotros podemos elaborar una propia base de alimentos con las cuales podemos jugar. Y mandárselo a los asesorados, a nosotros mismos, etc. A lo que voy con esto es que tengo fotos de los ingredientes y la formulación anterior de las tortillas Milpa Real. Y la formulación actual. Para que veas cómo ha cambiado. Pero antes de eso te quiero explicar algunas cosas. Normalmente cuando tú vas a la tortillería, te formas, te dan tu prueba, te haces tu taquito de sal. Y te llevas tu kilo de tortillas bien calientito. Pues es un producto fresco. Son tortillas que están calientitas y normalmente se consumen en el momento. Y si se consume lo demás, pues normalmente no dura mucho en el refrigerador. O si dura mucho, pues se hace muy dura la tortilla. Entonces, por eso las tortillas de bolsa se le agregan ciertos ingredientes para mejorar sus propiedades organolépticas. Es decir, para que la tortilla no sea tan dura, tan rápido, sean tortillas más suavecitas, con mejor textura, con mejor aroma, etc. Por eso se le agregan ciertos ingredientes. Por eso es común ver en el listado de ingredientes de las tortillas de bolsa cosas tales como fibras vegetales, gomas, carboximetil celulosa y demás ingredientes que van orientados a mejorar esas propiedades organolépticas del producto. Está bien que los pongan. Contrario a la mayoría de nutriólogos que les falta actualizarse y empaparse en materia de tecnología alimentaria, está bien que los pongan. Son ingredientes que han probado ser seguros para consumo humano según la ciencia. Y hay que aprovechar esas herramientas. No va por ahí el asunto. Pero mi pregunta es, ¿por qué agregar azúcar? Puede ser por un tema de mejorar el sabor. Hay cosas que si tú le echas una pizca de sal en postres, por ejemplo, que podría sonar un poco extraño para la gente que no sabe cómo se preparan ciertos postres. Pues da esta pizca de sabor que puede ser bastante rico, bastante delicioso. Sin embargo, en lo personal, no me agrada. De verdad no me agrada. Y se me hace preocupante que a lo mejor más y más empresas pudieran empezar a hacer lo mismo. Cosa que en una tortilla de maíz, pues no me lo esperaría. Quiero dejar muy en claro que lo que voy a decir a continuación es una burda y mera especulación de mi parte. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas. Chéquense. La etiqueta nueva nos dice que tiene, por pieza, tiene únicamente 0.1 gramos de azúcar añadida. O sea, cosa que se me hace muy, muy poquito para lo que detecta mi paladar. Me sabe demasiado dulce. Bueno, si nos ponemos a pensar que únicamente dice que tiene 0.1 gramos de azúcar, de verdad no me hace coherencia con lo que estoy probando al momento de comer esta tortilla. Cosa que, vaya, me hace pensar que probablemente nos puedan estar mintiendo en la etiqueta. Pero bueno, aquí simplemente lo quiero decir para que si alguien llega a probar esa marca, de verdad me lo deja aquí en un comentario si nada más soy yo. O de verdad a otra persona también le sabe más raro de lo que podemos ver en los ingredientes. Más dulce. Siempre hay que ser bien escépticos con todo lo que nos rodea, sobre todo con la industria de los alimentos. Que he hecho varios videos hablando de las estafas que pueden suceder, como pueden ser en los productos light, en los quesos. El escepticismo es muy sano y es un valor que siempre les he intentado inculcar a ustedes como mis suscriptores. Vamos a analizar por un momento este nuevo listado de ingredientes de las tortillas, ¿vale? Recordemos que el listado de ingredientes viene en proporción jerárquica. Es decir, el primer ingrediente es el de mayor proporción, el último el de menor proporción en un alimento dado. En este caso estas tortillas. Esto significaría que los azúcares añadidos son, según ese listado de ingredientes, el segundo ingrediente de mayor proporción en estas tortillas. Pero vamos a pensarlo por un momento. Si los azúcares añadidos que nos reporta ese 0.1 gramos de azúcares añadidos, es decir, 100 miligramos de azúcares, es el segundo ingrediente, no más sentido porque, por ejemplo, la fibra de bambú que contiene aquí, que digamos que es el cuarto ingrediente de mayor proporción, tentativamente serían aproximadamente 300 miligramos que contiene. Si nos basamos esto de datos del sistema mexicano de alimentos equivalentes, que una tortilla de maíz contiene 0.6 gramos de fibra, esto no hace sentido. Significaría que contiene aproximadamente, especulativamente, 300 miligramos de fibra añadida, cosa que sería superior a los azúcares añadidos que reporta en la tabla. No sé si me estoy explicando. A lo que voy es que probablemente esta información, esta declaración nutrimental, nos estén dando gato por libre y tenga más azúcar de lo que está reportando. Hablando de las tortillas de harina, es relativamente común ver que agregan azúcar en los ingredientes. Hablando de tortillas de bolsa comerciales, como pueden ser las tortillas tía rosa, que son de harina. Sé que aquí mis amigos del norte escucharon esto y se les zafó un tornillo y me quieren estrangular. Pero bueno, me refiero a que en este tipo de tortillas, vamos a decirle así, para que nadie por aquí se les zafó un tornillo, normalmente pueden agregar cosas como azúcar, como incluso leche en polvo, o cuestiones de así que puede dar un sabor dulcecillo. Pero hablando de tortillas de maíz, es la primera vez que me toca ver, y de verdad espero que no se repita y no sea una tendencia en crecimiento en las tortillas de maíz. Porque ahí no esperas ese sabor, esperas un sabor rico a tortilla de maíz como tal. Así de sencillo, a tortilla tradicional. A lo que voy con este video y a modo de conclusión, es que siempre hay que ser bien escépticos. Siempre hay que leer las etiquetas de todo lo que consumimos. Siempre que no te dé pereza, aunque te vean raro ahí en el supermercado, tú lee los ingredientes. Y siempre darle prioridad a los alimentos que no tienen una bolsa, una declaración nutrimental. Alimentos frescos, vea al mercado, frutas, verduras, proteínas de calidad, aguacates, nueces, me explico, comida real, esa debe ser tu base. Esto no significa que de vez en cuando, o de forma planeada, no podamos incluir alimentos de carácter procesado. No pasa nada. Aquí no se trata de satanizar azúcar o aditivos, no va por ahí. Sin embargo, se me hizo un tema interesante, un descubrimiento que probablemente, pues, a más de uno le parezca curioso, mínimo y listo. Siempre hay que leer los ingredientes. Bien, familia, eso fue todo por el momento. Espero les haya gustado este video. Si quieres asesorías, manda un mensaje a quierocersevideos.com Te mandas en el asunto asesoramiento seguido de tu país y con muchísimo gusto te voy a mandar toda la información. En el correo lo puedes encontrar, de hecho, aquí en la descripción. Se me estaba olvidando decir eso. Y si quieres conocer los mejores suplementos basados en evidencia científica, los mejores suplementos relación precio-calidad, imposible de superar, medita.com.mx. Ahí puede ser tu pedido. Hacemos envíos a toda la República Mexicana hasta tu casa. Y, pues, eso sería todo por el momento. Cualquier otra cosa me puedes preguntar por Instagram y ahí podemos hacer comunicación más directa. Nos estamos viendo en los siguientes videos y bienvenidos a la familia. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ya no lo puedo ver! ¡El fuego en tu ser!